Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Las saludo con mucho gusto a través de la señal del sistema michoacano de radio y televisión. Esto es Mamás en Sintonía, una emisión más, un capítulo más que tenemos para ustedes de este programa en donde a lo largo de casi ya 10 años hemos estado compartiendo temas de su interés, temas de nutrición, temas de psicología, de enseñanza, de aprendizaje, de crianza y de mucho, mucho más. Hoy pues estamos súper contentos porque después de algún tiempo regresa un invitado de casa que ha estado a lo largo de toda esta trayectoria con nosotros y que de verdad siempre nos alegra porque además de que tiene muchos seguidores y que siempre lo buscan y que sus alumnos están al tanto de lo que él hace porque los ha acompañado a través del tiempo y los ha acompañado con herramientas muy importantes. Bueno, pues es parte de Mamás en Sintonía, es un papá en Sintonía que nos ha mostrado que se puede ser congruente, congruente en el decir, en el hacer y que de verdad ha formado una familia muy linda. Y hoy pues está aquí con nosotros y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Armando? Muchísimas gracias, muy bien. Gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí contigo y pues dirigirme a esas Mamás en Sintonía. Muchas gracias. De verdad que siempre es muy rico, muy ameno platicar contigo y qué bueno. Yo creo que la gente que te conoce, los pacientes que tienes, pues hasta suspiran como yo, ¿no? Porque dicen, qué padre que pueda llevar yo a una terapia sin esa tensión de voy a ver qué me dicen y hasta me van a regañar y me voy a enfrentar a una realidad que me duele. Y entonces el que me acompaña, quizás salga yo hasta peor, ¿no? Entonces, no es fácil. Tienes un background increíble. Cuéntanos sobre ti para la gente que aún no te conoce. Y hoy por hoy, bueno, pues acompañas a las familias. Sí, bueno, para un poco tocar el tema que estás diciendo. Yo digo, sin puente no hay terapia, ¿sabes? O sea, si no hago contacto contigo, si no conectamos, entonces la terapia no funcionó para nada. Y crear el puente es importante. Los puentes se construyen. Si yo te pregunto, ¿para qué sirve un puente? Seguramente me dirás para comunicar. Exactamente, ¿no? Un puente sirve para descubrir, para explorar, para encontrar caminos más, digamos, que nos acerquen, que acerquen tu corazón y tu mente y podamos trabajarlo juntos para encontrar una respuesta saludable para ti. ¿Qué te parece? Exacto. Hoy por hoy, buscamos la salud mental. Estamos más conscientes. Alguna vez, y hace muy poquito, pude leer que venimos de generaciones en donde nuestros papás quizá tenían ya este acercamiento, esta oportunidad, pero ya como vienen programadas justamente con otros valores, se quedan ahí, se quedan ahí en el sufrimiento de, bueno, pues es que así es la vida, ya tengo 40 años y pues ya soy grande, ya tengo 50 y me tengo que dedicar pues a atender a los demás, ya mi vida ya no importa. Se desdibuja la pareja. Siendo mamá ya hago otras cosas, ya no puedo ser yo. Hoy las cosas cambian. Tenemos, estamos influenciados por cosas negativas, pero también por cosas muy positivas que de ahí nos podemos agarrar. Decíamos hace unos días con la entrevista que teníamos, ya las señoras, las mamás de 40, 50, ya no se ven como las que nosotros teníamos de mamás. Ya nos vemos diferentes. Los hombres también quieren hacer ejercicio, quieren sentirse jóvenes, pero también hay que sentirse jóvenes del alma y sentirse jóvenes, pues de pensamiento, ¿no? ¿Y quién no quiere estar saludable emocionalmente? Por eso el tema de hoy es, bueno, tú sabes cómo vivir, cómo ser una persona inteligentemente emocional, porque bueno, es decir, ay, qué inteligente es fulano, ¿no? Qué inteligente es un engano. Pero qué tanto lo eres a la hora de responder, a la hora de responder a cada situación que se te presenta, ¿no? Sí, bueno, existe la inteligencia racional, ¿no? Que me permite entender, reflexionar, analizar, tomar decisiones acaso estratégicas acerca de mis vivencias, de los diferentes aspectos de la vida. Pero esta inteligencia racional, digamos, empieza a tergiversarse conforme van pasando mis experiencias vitales y que no todas son muy buenas, ¿sabes? Entonces, empiezo a construir maneras de percibir la realidad de una manera no tan saludable. El psicoanálisis le llama distorsiones cognitivas y toda esta racionalidad que no nos damos cuenta de cómo la vamos perdiendo en una tergiversación, ¿no? En una distorsión, pues obviamente provoca un mundo emocional no tan saludable, ¿no? Y es donde entra precisamente la inteligencia emocional que te cambia la vida porque te permite vivir las diferentes experiencias a las que todas, buenas y malas, a las que todo mundo está expuesto, ¿verdad? Y te permite dar una respuesta, reaccionar finalmente de una manera distinta, ¿no? Porque yo sostengo que de los golpes de la vida nadie se salva y nadie es nadie absolutamente. Yo quisiera meter a mis hijas en unas bolas de cristal para que no les pasara nada, pero eso no sería vida. Claro, evitar el sufrimiento, ¿no? Que también es necesario. Así es. Y entonces ellas entraron a la vida y de hecho ya las ha golpeado la vida, ¿verdad? Pero un golpe de la vida puede hacer tres cosas contigo. Te puede dañar o destruir. Te puede definir o te puede fortalecer. ¿De qué depende de tu inteligencia emocional precisamente? Se escucha fácil cuando dicen, bueno, pues esto no te mata, te fortalece. Dices, bueno, pero ¿quién me quita este dolor, no? ¿Cómo le hago para no sentir esto? Es un trabajo, es un proceso. Definitivamente hay que caminar con él y hay que buscar esta ayuda, ¿no? Hay que buscar este acompañamiento. Eso es bien importante. Muchas personas son muy fuertes y piensan que pueden con todo. ¿Se puede? Mira, como yo digo, de los golpes de la vida nadie se salva, pero no todos los recibimos igual. Y como te digo, tu histeria es tu historia, ¿verdad? Tú lo recibes desde quien eres, ¿no? Desde tu propia formación. Todos tenemos, por ejemplo, procesos de duelo, pero no es lo mismo una persona que tiene una formación en tanatología, aunque el dolor va a ser inevitable, no va a ser la vivencia la misma, ¿no? La formación te da una percepción distinta de lo que te está pasando. Te da un nivel de conciencia distinto de lo que estás viviendo. Y por lo tanto, tu respuesta va a ser totalmente diferente, ¿verdad? Yo digo que de los golpes de la vida nadie se salva y un golpe te puede destruir. ¿Cómo decimos que te destruye? Porque producto del golpe, pues a lo mejor generas una, se te dispara una enfermedad crónico degenerativa o caes en la drogadicción, en algunas adicciones, ¿no? O empiezas algún trastorno de la personalidad o psicológico, ¿verdad? O hay personas que incluso llegan a suicidarse, ¿verdad? ¿Cuándo te define? También es producto de tu historia cuando te define un golpe en la vida. Porque un golpe en la vida te define cuando, producto del golpe en la vida, tú adoptas posturas poco saludables en algún aspecto de tu vida, ¿sabes? Es aquella persona que dice, no me vuelvo a enamorar totalmente, ¿para qué? Si la primera vez así me fue, ¿no? Exacto. ¿Te das cuenta? Bueno, porque el golpe la definió de esa manera. Y ya no se vuelve a enamorar, de hecho. Y puede ser una mujer joven o un hombre joven y ya no se vuelve a enamorar. Oye, hermano, esto se ha convertido incluso, va de generación en generación y eso enseñamos a nuestros hijos y entonces se convierte incluso en un fenómeno. Porque volvemos, estas generaciones hacen de las relaciones algo pues ya más plástico, ¿no? Algo que se puede tirar porque dicen, es que de todos modos este me va a traicionar. Entonces, pues ahora es ya más práctico y vivo una temporada con esta persona, la conozco y como me va a engañar, pues sigue la otra. Entonces, se vuelve así esto un fenómeno, que la gente ya no cree en las relaciones. Sí, porque no se prepara. Exactamente. No tiene la formación suficiente. Y entonces sostengo que para amar con amor verdadero, amor saludable, debes conocer, debes saber, debes formarte. Para eso sirve la inteligencia emocional. Sí, claro. La inteligencia emocional te da un montón de elementos para poder amar, ¿no? Y yo no digo que no pueda fracasar. Pero como te digo, la tercera posibilidad de un golpe es que aprendas, ¿no? Pero ¿cómo vas a aprender si no estás preparado para ello? Para ello necesitas la teoría también, el conocimiento, la formación, que es fundamental en este sentido. Cuando una persona tiene un golpe de la vida o una pérdida, ¿no? Bueno, la pérdida es porque falleció alguien o porque te separaste de alguien, porque te decepcionó, lo que tú quieras, ¿no? A final de cuentas es una pérdida. Yo sostengo que si tienes una formación, lo que viene, conviene. ¡Guau! ¿Mmm? Bueno. Y sí, sí pasó, pero ya pasó. A lo que sigue. Haz que convenga. ¿Y cómo vas a hacer que convenga? Obviamente, si no sabes, ese es el problema. Exacto. Porque miras hacia tu ser y lo único que miras son tus debilidades. Y puedes mirar tu edad, tu cuerpo, ¿no? Puedes mirar tu entorno familiar, tus debilidades, pues, tus amenazas. Y es lo que miras. Y desde ahí, entonces dices, creo que estoy fregada. ¿Te fijas? Ese es el asunto. Aquí, el aprendizaje te permite decir lo que viene, conviene. Porque lo voy a crear. Exactamente. Somos co-creadores. Exactamente. ¿Qué diferencia hay entre una persona que llega a consulta cuando quiere comenzar a sentir un cambio? Porque ha pasado de un shock emocional y quiere trabajarlo de inmediato, a cómo llega otra persona que llega con el corazón destrozado, ya con la autoestima, por los suelos y que no tuvo la inteligencia emocional de decir, acudo a este acompañamiento. ¿Cómo son esos procesos de diferentes? Bueno, cada persona es distinta. Cada duelo es total, único, irrepetible, totalmente individual, ¿verdad? Son casos que se tienen que analizar de manera individual. Pero como yo digo, tu histeria es tu historia, pues, ¿no? Si estás viviendo un momento de crisis, estás en shock, ¿no? Pues obviamente ahí están los primeros auxilios emocionales para la persona. Debe entrar en una terapia intensiva, como en cualquier hospital. Por supuesto que sí. Y hay elementos que tenemos que cuidar mucho de esa terapia intensiva después, por ejemplo, de una ruptura o de un fallecimiento. Claro. No basta con, perdón que te interrumpa, no basta con el hecho de tener al amigo, a la amiga que dice, vámonos por un mezcal, no sé, y podemos avanzar y tú puedes. Entonces, y él échale ganas, no te sirve de nada. Él échale ganas, es un recordatorio de nuestra madre y no va por ahí, ¿verdad? La verdad es que les digo, no digan eso, échale ganas, ¿qué es eso? Es como cuando vas a un velorio, ¿no? Dices, ay, este, pues échale ganas, ya va a pasar, ya luego ya no te va a doler, o sea, ¿cómo? No, no es así. Inmediatamente que tienes un golpe en la vida, tienes una pérdida, quieras o no, estés consciente o no entras en un proceso de duelo. ¿Cómo lo vives? Pues si no tienes ningún elemento, el dolor, que es inevitable, se vuelve en sufrimiento. Aquí el chiste es que tengas un acompañamiento que te permita precisamente vivir el dolor, pero de una manera saludable. Porque si tratas de evadir el dolor con el alcohol, con las drogas, con el trabajo, o diciendo un clavo, saca otro clavo, ¿no? Eso lo dices y no, 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 pues así evades el dolor, huyes del dolor. Tú quieres olvidarte del dolor y el dolor no se olvida de ti. Te persigue, te persigue sobre todo en la noche, ¿no? No te deja dormir y ahí está contigo picándote las cosas. Te pica las costillas para que despiertes. Ey, tú, no te me duermas porque aquí está tu dolor, ¿no? El dolor hay que vivirlo. La tristeza hay que vivirla. Yo te tuve, me certifique en tanatología, tuve una paciente que llega a ella y me dice, es que la pérdida que tuve me agarra trabajando y lloro en el trabajo. Entonces le dije, llorar está bien, ¿no? Nada más que sí hay que ver que dónde lloras y cuánto lloras, ¿no? Entonces le dije, yo te propongo la técnica de la cajada del recuerdo. ¿Y qué consiste? Pues que en una cajita metes todo lo que simboliza esa pérdida, ¿no? A lo mejor fotografías, a lo mejor algún objeto simbólico, lo que tú quieras. Una prenda de vestir, muchas cosas, un reloj, o sea, ¿no? Entonces te has de cuenta que, le dije, nada más que tú decides la hora. Yo te recomiendo como a las 10 de la noche, ¿qué te parece? ¿No? Sacas la caja y trae el dolor. No le saques. Al dolor hay que atorarle. Atórale al dolor. Se me hace difícil esto. O sea, programar una hora para que puedas llorar. Y empezó a llorar. Y sabes que al otro día ya no lloró de un trabajo. Durante el día ya no lloró. Lloró de 10 a 12, vamos a suponer. Ay, mano, pero cuando tienes el dolor aquí y, no sé, vas por la vida, vas en la calle, vas manejándose, te salen las lágrimas. Sí, mira. O con los hijos, no sé. Todo tu proceso emocional, tu estado, es la combinación simultánea entre lo que piensas, entre lo que sientes y tu fisiología, ¿sabes? Y todo eso puede responder a una programación. Yo tengo la maestría en programación neurolingüística. Entonces, aquí el chiste es hacer una programación que te permita decidir llorar a determinada hora, en determinado espacio. Y ya inconscientemente dices, pues sí, sí me acordé, pero ya sé que voy a llorar a tal hora, ¿ves? Y como trabaja, el duelo se llama trabajar el dolor, no evitarlo, acuérdate. Y entonces, esta mujer en la semana ya empezó a llorar menos, ya no lloraba en el trabajo. A los 15 días ya lloraba menos. Pero aún así, había que trabajar el dolor. Había que provocar el dolor. Oye, ya nos platicarás, ojalá que te podamos invitar a que nos hables de esto, de la programación neurolingüística. Incluso recordaba en algunos cursos, porque Armando, además de todo lo que hace de esta consulta, de esta consulta terapéutica que da, bueno, ¿cuántas generaciones tienes dando talleres? Bueno, de inteligencia emocional vamos en las 56. ¡Wow! 56 generaciones del diplomado en inteligencia emocional, que por cierto, quiero abrir otro grupo matutino, ¿verdad? No sé si... Aquellas mamás que nos escuchan, que de repente tienen el tiempo, que están en casa y que tienen esta oportunidad y van por sus hijos más tarde, aprovechenlo de verdad, que vale todo. Sí, van y dejan a sus hijos, se vienen a la sesión, son dos sesiones al mes nada más, ¿no? Puede ser los lunes, dos lunes al mes, vas y dejas a tu hijo, te vienes a la sesión, sales de la sesión, vas por tu hijo y te vas a tu casa, ¿no? Que esa es la idea. Además, trabaja esto de la programación neurolingüística y los talleres, y tú nos platicabas alguna vez estas anclas, ¿no? Que también tienes, qué interesante, qué importante que cuando estás percibiendo una emoción y no es el lugar ni el momento, dices, bueno, pues busco mi ancla y me tranquilizo y mi mente, bueno, pues la guío hacia otro lado. Sí, de hecho, yo como digo, tu historia es tu historia, ¿no? Porque tú respondes a tus anclas de tu biografía, pues, ¿no? De esa manera respondes, porque asocias la pérdida a tus pérdidas incluso infantiles. Todas aquellas heridas emocionales. Exactamente, las heridas de la infancia. Sí, exactamente, no es lo mismo una persona que tiene un rompimiento, una ruptura de pareja, ¿verdad? Que tiene la herida del rechazo, la herida del abandono, a una persona que no la tiene, ¿no? Una persona que tiene la herida del rechazo, en el momento que tiene la ruptura, inmediatamente lo asocia inconscientemente a lo que vivió en la infancia y para él es una tragedia. Es un drama que no te lo acabas. Si no tiene la herida del rechazo, la herida del abandono, entonces la va a vivir. Claro que el dolor va a ser inevitable, pero va a ser totalmente diferente. ¿Cómo identificas a una persona que trabaja en esto, una persona que trabaja en ser inteligentemente emocional? Y eso te lo digo desde cómo convivimos con los demás, en el trabajo, en el tráfico, que dices, ah, caray, esa persona me sorprendió porque yo creí que se iba a enojar que le gane el lugar y está sonriendo conmigo, ¿no? Entonces dices, ahí hay un trabajo, ¿sí, no? Claro, claro que sí. La inteligencia emocional tiene cinco esferas. La primera esfera es la capacidad de reconocer, de reconocer cómo vivo las emociones, ¿no? En primer lugar, lo que siento. Le pones nombre y conoces la emoción. Sabes sus ciclos, sus características, sus síntomas. Pero sobre todo, ¿sabes cómo podrías tú gestionarla de una manera diferente? Entonces, reconocerla es importante. Ahora, ¿cómo la gestiono? ¿Cómo la manejo de manera distinta? Tienes esa herramienta, pues ya no vas a responder igual. Porque además, si vamos a otra de las esferas, que es, digamos, la esfera de conectar con la persona, de entenderla, esta esfera de la sintonía, de la empatía, ¿no? Yo estoy con una persona que incluso me echa una bronca, ¿no? Que grita, patalea, lo que tú quieras. En ese momento tú estás entendiendo. No quiere decir, la empatía no quiere decir ponerte en los zapatos apestosos del otro. Es entenderlo, ¿ves? Entenderlo no es justificarlo ni estar de acuerdo con él. Pero lo entiendes. Y en ese entendimiento puedes maniobrar perfectamente. Que de eso se trata precisamente. Porque yo ya lo trabajé, ¿no? La otra vez me chocó una persona. La camioneta me la chocó por atrás. Y el chavo se veía enojado. ¿Qué te enojas tú? No, si me la chocaste a mí. Pero yo me bajé. Y como que se puso a la defensiva. Yo lo primero que le dije, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? A ver, fíjate. Toca tu pierna. ¿Estás bien? Sí. Sí, sí, estoy bien. No me pasó nada. Ok. ¿Qué te pasó? Me dijo francamente. Venía viendo el celular. ¿Te fijas? O sea, le bajó las barreras de defensa. Si te hubieras echado bronca, te dice. Ay, tú tuviste la culpa, ¿no? Porque te detuviste, ¿no? Pues me agarró el semáforo, ¿no? Cualquier cosa. Es porque entiendes que la persona no está alterado, ¿sabes? A mayor drama, mayores heridas y mayores carencias. Yo no tengo más que decir, pues, este, hijo, te entiendo, ¿no? No es un pensamiento compasivo. Porque a mayor agresividad, mayor carencia. Atrás de la agresividad están las heridas y las carencias. Exacto. Yo platico mucho una anécdota que estos eran dos amigos que vivían en Mapimi. No sé si tú conozcas Mapimi, pero estos eran dos amigos que vivían en Mapimi. Van caminando por la calle y un auto atropella un perrito. Y uno de ellos dice, pobre perrito, lo voy a llevar a la veterinaria, pero que lo curen. Y el otro amigo le dice, pero si no es tuyo, qué buena persona eres. Vas a llevar al veterinario y vas a gastar con un perro que ni es tuyo. Ah, bueno. Y entonces se acerca al perrito y trata de levantarlo. Y el perrito le lanza la mordida. Trata de agarrarlo de otro lado y le lanza la mordida. Y el amigo le dice, oye, qué perro tan desagradecido. No, tú todavía le quieres ayudar y tú tratas de morderte. Y el otro le dice, no, es que no es el perro el que me quiere morder. Son sus heridas. Esa es la situación. Y en tus relaciones de pareja, uno trae más heridas que el otro. Claro. Así es. Y entonces tienes que entenderlo sin justificarlo. Entenderlo te sirve para que el dolor sea menos. Y tu proceso de recuperación, por supuesto, también sea menos. Ay, pues es importante saber que hay una salida para toda situación. Cuando ocurren shocks emocionales como un duelo, como una ruptura, como tantas y tantas cosas tan fuertes que puede sucederle a cualquiera, nadie estamos exentos, si no, no sería vida. Entonces, en muchas ocasiones creemos que se nos acabe el mundo. Hay una esperanza que está validada y respaldada por la ciencia, que nuestro cerebro puede actuar diferente, que puede responder diferente, que nuestras emociones pueden tomar otro rumbo. Y que por eso debemos conocer la naturaleza de cada uno. Tú en tu diplomado nos dices cómo, nos describes y nos pones ejemplos por qué conocer la naturaleza de las emociones y de ahí empezar con proactividad, con empatía, con resiliencia. Sí. Obviamente, desde el reconocimiento de la emoción, ¿no? Ahora ya sé exactamente lo que significa la ira. Sé cuál es su ciclo, sé cuáles son los provocadores, el umbral, ¿no? O sea, conozco exactamente. Ya la ira no hace lo mismo conmigo que con otra persona. Sé lo que es el estrés o la ansiedad, sé cómo funciona la situación, sé cómo es la tristeza y sé cómo es el amor a lo final de cuentas también, ¿no? Todo es, o sea, si empiezas a... Esa es inteligencia emocional. Claro. O sea, sí. Y sé lo que hacen conmigo, pero además la inteligencia emocional te da una serie de herramientas, de estrategias, ¿no? Para que puedas manejarla de manera diferente. ¿Qué le dices a una persona? No voy a generalizar, pero se ha presentado mucho en los caballeros. Que cuando les comentas sobre esto, sobre acudir a una terapia, depende también, como dices tú, de tu inteligencia emocional y además, pues, de tu naturaleza, ¿no? De ya los bloqueos que tienes, las creencias limitantes y de todo lo que has vivido, ¿no? Te dicen, yo no le voy a ir a pagar a alguien con quien platicar. No vas a platicar. Yo no le voy a ir a pagar a alguien que solamente se va a enterar de mi vida. Ustedes trabajan con ciencia y ustedes tienen esta preparación de mucho tiempo que además se las da el día a día, ¿no? Se suma, por supuesto, todo lo que han estudiado, pero también se suman las relaciones y se suma la capacitación que ustedes día a día van conformando para ser especialistas que no solamente vas a que te cobren una terapia, sino están interesados en tener un mundo mejor. Fíjate, Carl Jung habla de las sombras. Las sombras es tu lado oscuro, pues, ¿no? Todos tenemos sombras, pero hay de sombras a sombras. Una persona que está totalmente en la oscuridad. Estoy hablando de un delincuente, ¿ok? De un matón, de un sicario. Ellos están envueltos en la oscuridad, no tienen luz. Obviamente una persona que... Que hay personas que tienen mucha luz, ¿no? Una sombra no le hace nada. Ese mecanismo de defensa de, ¿yo a qué voy a la terapia? Es la sombra la que habla. Porque a final de cuentas en la terapia lo que se hace es confrontar las sombras. Es ese. Entonces, confrontar las sombras duele. La terapia no es cómoda. No es cómoda. Y eso tiene que decírsela a la persona, ¿no? Es incómoda y dolorosa. Porque a final de cuentas estás confrontando tu oscuridad. Pero es necesario para que tu luz, obviamente, alumbre esas sombras. Y claro, debemos decir que ustedes también acuden continuamente a un terapeuta. Tienen esa obligación, ¿no? Y trabajan su... Nuestras propias sombras. Exacto. Así es. Todo el mundo tenemos sombras. Pero obviamente sabemos que hay que trabajarlas. Las sombras se manifiestan síntomas. Y los síntomas, pues obviamente, pues están bien clasificados, ¿no? ¿Cuáles son? Pues, bueno, te puedo decir de arquetipos, por ejemplo, ¿no? De la persona... Incluso que puede llegar a la sombra a provocar trastornos de la personalidad o trastornos psicológicos, ¿no? Entonces, si eres una persona que de alguna manera te haces la vida pobre de mí. Esta vida mejor que se acabe no es para mí. ¿Verdad? Esa es obviamente una persona que tiene una baja autoestima. La baja autoestima es producto de sus sombras, a final de cuentas. ¿Cuántas veces nosotras como mamás acudimos al médico cuando, al terapeuta cuando estamos preocupados porque nuestros pequeños tienen ciertas conductas, porque el marido se porta de esta manera, porque vemos, bueno, actitudes distintas. Y, por ejemplo, voy a esto con los niños, ¿no? Es que ya no aguanto, mi chiquillo es muy, muy travieso, o me está diciendo mentiras, o me están reportando en la escuela, que es lo primero que nos dicen. Trátate tú, ¿no? Vamos a... Los hijos responden a los padres. Y acuérdate que la mamá es el modelo emocional de los niños. Entonces, si la mamá está bien, el niño va a estar bien. Oye, y algo bien fuerte, Armando, es que nosotros, nosotras somos las responsables de todo esto que... Que todas las emociones que tienen, de su salud mental, de la salud mental de los niños. Debemos trabajar primero nosotros para estar bien y después con ellos. O sea, esa es una super responsabilidad. Lo podemos pensar como una carga, pero es importante que lo hagamos. Sí, no solamente hablamos de salud mental, que quede claro. No solamente la parte cognitiva, también la parte emocional, ¿ok? No es lo mismo. Obviamente se presenta de manera simultánea el pensamiento, la emoción y la fisiología, que se traduce en una conducta, pues. Hay que analizarlo todo, todo. Entonces, no solamente es salud mental. Porque, bueno, las enfermedades mentales, pues ya el psiquiatra dirá, sabes que es un problema neurológico, de neurotransmisores, cosas así, ¿verdad? Ya es un trastorno de la personalidad que no tiene cura, que solamente es controlable, ¿no? O simple y sencillamente es una situación de su modelo de los patrones adquiridos en la familia. Algo también bien importante es que ustedes tienen la capacidad de poder canalizar, de poderte remitir al médico indicado. Por ejemplo, te han hablado, oye, ¿sabes qué? Es que tengo un adolescente así. No trato adolescentes, ¿por qué? Así es. ¿Por qué no tratas adolescentes? Ni niños. Ni niños. No, porque es una especialidad que no tengo. Claro, por ejemplo, que hemos platicado del suicidio, ¿no? Y dices, eso tiene que... ¿Especializas suicidólogos? Exacto, exacto, exacto. Y además, bueno, pues que hay ciertas limitantes que tienen que ver incluso con la ley, ¿no? Hay que estar muy atentos a eso. Sí, 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 exactamente. Entonces, aquí el llamado, pues es que no se dejen llevar, porque no, mire, yo aquí se lo regreso. En dos meses ya va a estar su hijo como si nada. Ya va a estar bien tranquilo. Hay que saber con quién acudir. Y eso me gustaría también que le remarcaras a nuestro público, que es un trabajo profundo el que se hace en terapia. Es un trabajo profundo el que tú, por el que tú nos llevas recorriendo en un camino de un diplomado, por ejemplo. Hay que tomárselo con seriedad. Sí. Y además también saber que no podemos acudir con cualquiera. Se vale. Hoy por hoy hay muchos coaches, hay muchos diplomados, muchos talleres, pero hay que darse cuenta y hay que estar bien informados a quién nos dirigimos. Sí, incluso puedes ser un muy buen terapeuta, pero no conectas con él. Entonces, pues no es con él. Aunque sea buenísimo, tenga ética, sea un profesional, ¿no? Hay mucho, a veces hay algo que no conecta y con otro conectas fácil, ¿no? No hay ningún problema por eso. Podemos. Ahora, yo le apuesto obviamente a la formación y a la terapia, ¿verdad? Con quien te sientas a gusto. Ajá. Yo derivo mucho a las psicólogas que conozco, a los estalatólogos que conozco, a los psiquiatras, a las psiquiatras. Derivo mucho, ¿no? Y hay veces que se regresa, no me acomodé, ¿no? Y yo sé que es buenísima, ¿no? Pero no se acomodó, ¿no? Ahora, yo le apuesto a la formación y a la terapia, la formación en mis diplomados. Porque obviamente tú respondes también desde lo que tienes en la cabeza. Muchos problemas también son de ignorancia, pues. Las personas cuando están tomando el diplomado dicen, De haber sabido desde cuándo lo tomo. Y ahora me doy cuenta cómo la regué cuando mi papá estaba ya en agonía. Y cometí muchos errores, ¿no? Exacto. Ayer di la clase de tanatología y hablamos precisamente de... ¿Qué hacer para ayudarme en una pérdida? ¿Qué hacer para ayudar a mi familiar en una pérdida? ¿Qué no hacer, no? Claro, porque piensas que ese dolor nunca se va. Y tenía muchas alumnas que decían, Híjole, de haber sabido, híjole, de haber sabido. Todo llega en su momento. Sí. Entonces aquí el asunto es la formación, ¿no? Y si la formación es súper importante para que desde lo que tienes en la cabeza lo vivas de una manera distinta. Muy bien. Y la terapia, por supuesto, allá para los casos más graves. Pues me gustaría que regresaras porque tenemos muchos temas. Siempre nos queda mucho en el tintero para poder platicar y compartir. Y que además la gente sepa eso, ¿no? Que puede encontrar en la terapia momentos en donde no solamente se van a quedar ahí, sino que pueden trascender, tú puedes trascender con tu vida. Y además de eso se trata. Ser la mejor versión de ti y encontrarte. Eso es importante. Rápidamente, invítanos a tus diplomados. Hablamos de la ira, de la ansiedad, de la tristeza, la resiliencia, la autoestima. ¿Qué más podemos encontrar y cuándo planeas tener esto para invitar a la gente? Pues mira, ahorita tengo algunos grupos ya en curso de tratología, de programación neurolingüística y de inteligencia emocional. Pero me gustaría juntar un grupo matutino, ¿verdad? De los lunes. Entonces, yo estaba pensando en empezar ahora para octubre, a mediados de octubre. Así que yo les pediría mucho que se pongan en contacto conmigo. También a través de Mamás en Sintonía, por supuesto. Así que se pongan en contacto con nosotros para formar este grupo, ¿verdad? Y podamos empezar ahora, pues, en octubre. Pues ahí está la invitación. Si nos puedes dar algunos datos y también, como bien les comento, pueden establecer este contacto a través de las redes de Mamás en Sintonía. Hemos ya tomado este diplomado y de verdad que hemos conocido a mucha gente ahí que ha roto muchas barreras. Lo ha trabajado de una manera muy ágil, muy empática, divertida incluso. Y se van a llevar un regalazo a casa y un regalazo a su vida. ¿Cuál es tu número, Armando? Es el 44-31-85-95-71. Y en Facebook y en Instagram como Armando Castro. Armando Castro aquí en Mamás en Sintonía. Ya estamos en este rumbo de celebración de los 10 años. Y qué bueno que estamos aquí con él porque ha sido parte de esta historia. Y ojalá puedan acercarse a todo lo que está haciendo. Porque de verdad podría sonar trillado, pero cambia la vida. Cambia la vida y podemos seguir trabajando muchas cosas en varios aspectos que impactan nuestra vida y la de nuestra familia. Muchas gracias, Armando, por haber estado aquí. Gracias a ti por haberme invitado. Y ven pronto, por favor. Les esperamos. Con muchísimo gusto. Gracias. Un placer para mí también. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Lo esperamos en la próxima. Recuerden que este programa lo pueden compartir. Está en las redes sociales. Ahora es más asequible en este formato de podcast. Y bueno, pues podemos estarlo escuchando en el coche y donde queramos. Y compartirlo, por supuesto, como les decía. Yo soy Verónica Serrano y esto fue Mamás en Sintonía. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!